Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy ha llegado el momento de decirle adiós a otro año. En esta ocasión, por supuesto, al 2022. Entonces, como todos los años, vamos a ver cómo nos fue este año 2022 para por fin decirle adiós. Entonces, un año más que despedimos, en esta ocasión adiós al 2022, aunque nosotros seguimos cambiando el mundo, por supuesto, a través de la educación. ¿Cómo nos fue en este año? Básicamente en 2022 tuvimos la mayor cantidad de vistas en un año en toda la historia del canal. Y de hecho, tuvimos prácticamente más que todos los años anteriores combinados, con 43 millones de visualizaciones en el año completo, en todos los videos que tenemos en el canal. Esto fue equivalente a 3 millones de horas, 3.656.000 horas de nuevo en todo el año. Y se unieron al equipo, al canal, a este club, 212.513 personas. Y esto básicamente hace que nuestro total para finales de diciembre, se meten ahorita, ya es un poco más alto, pero ya estamos en 522.800 suscriptores. Y si todo sigue con la velocidad con la que he estado incrementando, definitivamente la expectativa sería cerrar este 2023 con cerca de un millón de suscriptores. Lo cual es, por supuesto, completamente increíble para estos pequeños videos de salud, para este canal que originalmente era tan pequeño y los videos eran tan malos, que tanta gente se haya unido, por supuesto, es completamente impactante. En este 2022, ¿cuáles fueron los videos más vistos, los que más les gustaron, los que más compartieron? En el número uno, medicamentos que causan insuficiencia renal con 4.6 millones de visualizaciones. Luego tenemos nueve enfermedades que se puedan tomar mucha agua con 3.6 millones. Medicamentos que causan sordera, mareo y ototoxicidad con 1.5 millones. Medicamentos que causan neuropatía y dolor neuropático con 1.4 millones. Siete señales de que tendrás insuficiencia renal con 1.3 millones. Diez señales de que tu dolor de cabeza es peligroso con 1.1. Cómo medir la oxigenación de un paciente con 925 mil. Los sartán, candesartán y otros antihipertensivos protegen al riñón del paciente con diabetes con 924 mil. Tratamiento de la ciática y otros dolores de espalda con 903 mil. Y cómo saber si tengo una infección de oeas urinares con 842 mil. Este es el porcentaje total de visualizaciones justamente que cada video representó para el canal. Y podrán ver que estos primeros 10 son un porcentaje importante de las visualizaciones totales. Sin embargo, también sabrán que este año subimos bastantes videos. Estuvimos subiendo prácticamente todo el año cuatro videos a la semana. Y al menos en la segunda mitad del año estuvimos subiendo uno o más de un short por día. Contestando justamente sus preguntas. Entonces realmente subimos bastante contenido. Y muchos de los videos son mucho menos vistos. Son más pequeñitos. Pero definitivamente ayudan justamente a ese total de más de 40 millones de visualizaciones en el año. También importante mencionarles que la manera en la que un poco definimos o decidimos qué tipo de videos hacer. Pues es basados en este top 10. Si vemos que muchos de los videos que les está yendo muy bien son los que tienen un mérito al principio. Pues entonces asumimos que esos videos les gustan bastante. Y hacemos más de ese tipo. Si vemos que son los de medicamentos que causan, pues de nuevo nos estamos inspirando un poco en esto. Y vamos a enfocarnos más en este tipo de videos o en ese tipo de temas. Hablando de insuficiencia renal, de neuropatía, de sordera, de cefalea, etcétera, etcétera. Entonces justamente esto es importante tenerlo en mente. ¿Por qué empezamos a hacer más videos de algún tema en particular? Pues justamente por este top 10 que estamos encontrando. Ahora volviendo a este tema de los shorts, subimos de nuevo hasta diciembre 31, 167 shorts subidos al canal. Que de nuevo esto representa una gran cantidad también de contenido. Los shorts como sabrán los hemos estado subiendo contestando básicamente preguntas que hacen en los comentarios. Y esto va a continuar todo este año. No sé si podemos hacer un short al día todo el año, pero vamos a tratar de mantener esa cantidad. Hasta ahorita la idea es continuar solamente contestando a sus preguntas. Sin embargo, también estamos viendo si tiene sentido hacer algún otro tipo de short. No sé, a lo mejor pequeños clips de videos más largos. Hablando de escalas o hablando de algún término muy específico o de un tratamiento muy particular. Si les interesa igual déjenmelo en los comentarios. Pero de nuevo hasta ahorita lo principal que van a ver es... Vamos a seguir subiendo shorts y van a ser contestando las preguntas que ustedes hagan en el canal. Los shorts tuvieron 669 mil visualizaciones en este año. Esperamos por supuesto que este nuevo año sean muchas más. Los shorts no son contenido tan popular en el canal. Los videos son mucho más vistos que los shorts como podrán notar. Sin embargo, bueno, vamos empezando. No tenemos tanto. Entonces estamos intrigados viendo qué va a suceder. Y los shorts los van a poder empezar a encontrar en otras redes sociales. En nuestro Instagram y potencialmente en un TikTok. Que estamos decidiendo si lo creamos o no lo creamos. Pero si sí lo creamos yo les avisaré. Y por supuesto ahí van a poder encontrar también estos mismos shorts. De nuevo he contestado preguntas. O si hacemos de otro tipo, también de otro tipo. Los más populares de los shorts. ¿Por qué aparecen verrugas en el cuello y la nuca? ¿Cuál es el nivel ideal de glucosa en sangre en la diabetes? ¿Y por qué se usa la insulina en diabetes si hay resistencia a la insulina? Pueden ver una vez más que se repiten algunos de los temas. Hablando justamente aquí de diabetes. Entonces también es algo en lo que nos estamos enfocando. Los shorts están muy enfocados a la diabetes. Los videos largos un poquito más a temas. Ya lo quedamos de insuficiencia renal. De dolor, de dolor neuropático y de cefalea. Ahora, algunos datos históricos interesantes. Esto es la primera vez que YouTube me manda esta información. Pero han pasado 3,294 días desde el primer video subido. Lo cual por supuesto representa más o menos nueve años desde que empezamos con el canal. En febrero, justamente finales, va a cumplir el canal nueve años. Históricamente hemos tenido 2,277,292 me gusta en los videos. 82,235 es el histórico de comentarios. Y aquí pueden ver la gran cantidad de comentarios que tenemos. Y por qué es tan importante que estemos sacando a través de shorts las respuestas. Porque es imposible contestar absolutamente todos los comentarios. Y por supuesto también 1,813,374 es el contenido compartido. Las veces que ustedes han visto un video y le han dado compartir. Que por supuesto es una de las premisas básicas de este canal. Por eso siempre terminamos con ayudarnos a compartir la información. Y esto cambia al mundo. Es la frase con la que terminamos los videos de este canal. Entonces es extremadamente importante para nosotros ver que están justamente compartiendo todo este contenido con otras personas. Sabrán y recordarán del año pasado que empezamos el podcast. El podcast le fue bastante bien en este año justamente. Y tuvimos en todo el año 57,540 descargas. Por supuesto las veces que se escucha es mucho más. Sin embargo, bueno, las descargas son de las menciones más importantes que tenemos. Y este a través de diferentes redes sociales. La más importante fue definitivamente Spotify y también Apple Music. Bueno, Apple que es donde se escuchan los podcast. Entonces es otra de las áreas que hemos estado incrementando. Hasta ahorita por supuesto el contenido de podcast es el mismo que tenemos aquí en el canal. Sin embargo, solamente es el audio. Estamos de nuevo explorando. No es todavía una prioridad tan grande incrementar el contenido del podcast. Pero el podcast estamos viendo si podríamos el contenido único. Entrevistas o alguna otra cosa de tipo de contenido un poco más largo. No sé si eso tendrá sentido o no. Pero es otra de las cosas que estamos evaluando. Continuamos con los otros proyectos. No voy a meter tanto en las estadísticas de cada uno de estos. Pero continuamos con Medvisor. Medvisor por supuesto es la plataforma en la que ustedes califican los diferentes hospitales. Y qué tan buenos son para educación médica y de salud. Tuvimos un problema al final del año. Como es un proyecto que no tiene anuncios. No tiene absolutamente nada. No genera ningún tipo de ingreso. Entonces nosotros pagamos el servidor más barato. Y bueno, esencialmente desapareció. Y lo pasaron a otro lado. Y entonces la base de datos tuvo algún problema. En este momento ya lo estamos básicamente rescatando. Muy pronto Medvisor estará completo. Como lo veían antes y ya está también disponible para que ustedes sigan comentando. Es muy importante porque a pesar de que no genera absolutamente ningún ingreso. Es realmente muy bueno para nosotros ver cómo cada vez más personas utilizan este servicio que provee Medvisor. Medvisor para tomar la decisión de a dónde se van a ir para estudiar el internado, la residencia. O incluso simplemente las clases que tienen en la carrera. Clinica Cares que es por supuesto donde damos consulta. Cada vez tenemos más pacientes afortunadamente. Y la verdad han sido muy buenos los comentarios. En la descripción del video por supuesto van a encontrar un enlace tanto a Medvisor como Clinic Cares y Synapsys Store. Synapsys Store es el último de los proyectos que implementamos hace no tanto. Y es donde básicamente se pueden comprar muchas de las presentaciones. Y del material extra educativo que generamos en el canal. Aquí en Synapsys Store es donde van a encontrar también a lo largo del año los cursos en línea que vamos a estar dando. El año pasado dimos dos cursos en línea. Tuvimos el curso de Neuropatía Diabética y tuvimos el curso de Pregalina y Gabapentina. Ambos cursos creo que personalmente me gustaron. Tuvimos ahí varias personas inscribiéndose y los considero personalmente un éxito. Porque de nuevo no solamente es subir el video sino que ahí es una experiencia más directa en la que yo puedo colaborar y yo puedo platicar con ustedes. Ver sus dudas, presentarles la información y aunque no son cursos todavía tan largos, sí que entiendan mucho mejor ese tema en particular. Y para este año estamos ya por lanzar el primer curso que va a ser de uso de antidepresivos. Tanto para trastornos del estado de ánimo, es decir principalmente la depresión, pero también otras indicaciones como lo son por ejemplo el dolor neuropático, la migraña, etc. En qué otras cosas se utilizan los antidepresivos y finalmente antidepresivos muy nuevos, psicodélicos, ketamina y esquetamina, etc. Entonces espérenlo muy pronto y ya estamos por anunciar cuando se abren las inscripciones para ese curso en línea. Si quisieran que estos cursos en línea fueran presenciales, eso es algo que podemos también explorar. Avísenme si es algo que les interesa o prefieren que sea completamente en línea. Ahora, ¿qué nos espera en 2023? Verán que dentro de 2022 y 2023, aunque fue un muy buen año en cuanto a la cantidad de personas que nos ven y la cantidad de veces que nos veían, en cuanto a las propuestas que hicimos en el video pasado de Adiós 2021, es decir, lo que dijimos que íbamos a hacer este año, pues tenemos que no todo se cumplió. No tuvimos demasiados eventos en vivo, solo tuvimos dos transmisiones en vivo en el año, no tuvimos el torneo de conocimientos, tuvimos solo dos cursos en línea y lanzamos solamente dos materiales de estudio nuevos. Esto fue por, de nuevo, estamos muy enfocados en uno, hacer crecer al canal y dos, en el nacimiento de Ale, que es mi pequeñito, que ya han visto en muchos videos y si no lo han escuchado llorar y gritar en la mayoría de ellos. Eso nos quitó mucho tiempo. Este año me encantaría prometer que no va a ser así, que voy a cumplir todas las propuestas, pero bueno, voy a tratar de cumplir por lo menos algunas. Los temas prioritarios que vamos a seguir cubriendo en el canal va a ser, por supuesto, diabetes, que es de lo que más platicamos ya en este momento, y diabetes muy enfocada en daño renal, en suficiencia renal y otras complicaciones. De nuevo, porque vemos que ese es material que es muy necesitado, que es muy socorrido y que, por supuesto, requieren los pacientes. Número dos, farmacología, porque bueno, es básicamente de lo que más estudié, de lo que más me gusta, entonces vamos a tener mucho contenido de farmacología, pero ya no tanto videos de farmacología tal cual, sino que vamos a hacer estos cursos en línea de farmacología. Entonces, como les comentaba, uso de antidepresivos, luego tal vez veamos otro tipo de medicamentos y otro tipo de curso en línea de farmacología, y esto con la intención de tener con el paso del tiempo ya toda una serie de cursos en línea de farmacología y material generado de farmacología, justamente para que todos puedan estudiar. Vamos también a hablar mucho de cáncer. Todavía hay varios tipos de cáncer que no hemos explorado en el canal. Especialmente vamos a enfocarnos este año en cáncer de endometrio y cáncer de páncreas, que de nuevo son temas que no hemos visto con mucho detalle, y temas de nutrición. Aquí en nutrición, por supuesto, usualmente con noticias y como temas bastante generales, estoy viendo si a lo mejor damos un pequeño giro y vemos cosas un poco más profundas. No quiero contarles demasiado, son proyectos que tenemos un poco a largo plazo y diferentes a lo que se pueden estar probablemente imaginando, pero bueno, probablemente esperen algo ahí padre en nutrición. Y los proyectos prioritarios van a ser los cursos en línea, que ya estamos platicando, principalmente de farmacología, y las transmisiones en vivo. Que las transmisiones en vivo sí lo platicamos de pronto en el año. La idea que estoy teniendo justamente es abarcar un tema, por poner el ejemplo de lo que estamos viendo aquí, de diabetes, manejo de la glucosa, y que sea una sesión en la que yo muy breve, a lo mejor los primeros cinco o diez minutos, hablo de lo que nos dicen las guías y de cómo es el tratamiento de un paciente tradicional con diabetes. Y después que sea resolver dudas, pacientes que están diciendo lo que necesitan, lo que han vivido, lo que creen, lo que les hace falta, etc., y poder contestarlas en vivo y en directo. Si esto les gusta, es lo que vamos a tratar de empezar muy pronto. Cuéntenme si les llama la atención o no les llama la atención. Básicamente esto es lo que queremos hacer este 2023. Cuéntenme qué les parece, qué les gustaría cambiar, qué otra cosa no ven aquí reflejada, qué les gustaría que pasar. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Por supuesto, no puedo dejar este video sin agradecerles a todos los que nos han acompañado a través de los años, y en particular este último año que acaba. Este año, como platicamos, les tengo mucha, mucha más información y muchas cosas nuevas. Espero les gusten, nos sigan acompañando. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.